Bueno, desde que se inició, desde que se anunció más bien esta autorización para realizar viajes interregionales es que han surgido dudas, sobre todo de parte de la ciudadanía, también en el sector del turismo y las aerolíneas. Es por eso que se ha trabajado en un protocolo para regular los viajes. Vamos a tomar contacto con Patricio Angulo para que nos cuente de qué se trata y cómo lo han tomado, cuáles son las medidas que se van a adoptar en el aeropuerto. Pato, buenas tardes. Hola Karim, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y todo esto, a partir de este anuncio que tú dabas cuenta, el permiso para poder viajar entre algunas regiones y entre algunas comunas que tienen, lógicamente, sus condiciones. Hay algunas restricciones, pero esto va a permitir una mayor movilidad de personas, va a reactivar también los servicios de buses, también de aerolíneas, los aviones, y además va a reactivar en cierta medida también el turismo. Se va a permitir también aquello, lógicamente, o bajo ciertos parámetros, ciertas medidas sanitarias que deben cumplirse. Durante esta mañana, concurrió el aeropuerto de Santiago la ministra de Transporte, Gloria Jut. Se reunió también con personal de algunas aerolíneas, viendo también de qué manera se están desarrollando los protocolos en los terminales aéreos, en este caso el principal terminal aéreo de nuestro país, cuáles son los protocolos que además se están implementando al interior de los aviones, y también anunciando cuáles van a ser los protocolos, las medidas que van a permitir también estos viajes entre algunas regiones, entre algunas comunas. Todo esto mediante este permiso que se va a poder obtener a través de comisaría virtual ya a partir del próximo lunes, y que tiene como restricción y condición especial que solo se va a poder obtener para aquellas personas que viven y se van a dirigir a comunas que estén ya al menos en fase 3, fase 3, 4 y 5. Y hay, por supuesto, algunos protocolos, algunas medidas que deben cumplirse, al menos para poder obtener, por ejemplo, este permiso que se va a poder conseguir a través de la comisaría virtual. Se va a tener que declarar ahí también la fecha de ida, también de regreso. Se debe obtener dentro de las 24 horas previas al desarrollo de un viaje. Y muy importante además, este documento va a ser exigido ya sea por personal de carabineros, del ejército, o también por personal aeronáutico, o personal sanitario, por ejemplo, en las aduanas también que hay al interior de los aeropuertos a lo largo de nuestro país. Junto con el pasaporte sanitario, donde hay también una declaración jurada, que se obtiene a través de ese 19.cl, se debe portar en todo momento entonces este permiso temporal, este permiso que se va, insistimos, a conseguir a través de la comisaría virtual ya a partir del próximo lunes. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado la ministra de Transportes con respecto a este tema. El permiso se obtiene en comisariavirtual.cl y debe usarse en conjunto con el pasaporte sanitario. El permiso no requiere el motivo de viaje, pero sí los antecedentes de la persona. Y se obtiene hasta 24 horas antes del viaje. Es decir, y se puede obtener las veces que uno quiera y no tiene una restricción de cantidad. Esto permite ir a casas de descanso, permite ir a hoteles, por ejemplo, y los protocolos son los que se establecen para cada una de esas actividades. Bueno, esto se va dando también de la mano de cómo se van desconfinando de forma gradual algunas comunas y tomando en cuenta también que en estas y tomando en cuenta también que en estas respectivas comunas la positividad es cada vez más baja. Por lo tanto, hay una baja posibilidad de poder contagiarse y es por eso también que se abre esta nueva posibilidad para poder viajar. Se están entregando más flexibilidades, más libertad, pero de todas maneras eso no implica que hay que bajar la guardia, por lo tanto, también se deben redoblar, por supuesto, los esfuerzos desde el punto de vista sanitario. Y los mensajes principalmente también a la misma población, a quienes van a viajar a mantener y respetar las medidas sanitarias. El uso, por ejemplo, obligatorio de mascarilla en el aeropuerto, en los aviones, y además hay todo un protocolo también que se está trabajando en conjunto con el sector del turismo para recibir también a algunos pasajeros en los hoteles, en distintos tipos de hospedaje. También se está reactivando este sector y, por supuesto, bajo estrictas medidas sanitarias. Vamos a escuchar lo que nos han señalado también algunos pasajeros con quienes conversamos el día de hoy. Estaban viajando principalmente, Karim, por motivos laborales, pero también ya se están interiorizando que van a poder realizar algún tipo de viaje, ya sea, por ejemplo, un viaje de placer, por ejemplo, un fin de semana, todo bajo estrictos protocolos sanitarios. Hay que tomarlo con mesura porque la gente, la verdad, que... Sí, lo que hace es que la gente en este minuto está saliendo de la calle, pero se ha olvidado que estamos con el bicho todavía. Pero sí, me parece una buena posibilidad mientras todos nos sigamos cuidando y no hagamos viajes innecesarios. ¿Los aviones van desocupados o van llenos? No, no van llenos, guardan la distancia, lo mismo que las azafatas, el personal es bastante estricto. Uno nunca sabe si tiene o no tiene coronavirus y si es que se abre, o sea, todo el mundo va a viajar, yo tengo idea, vacaciones, descanso, y bueno, se abre un poco más el riesgo. Bueno, hay que mantener las medidas sanitarias. Los principales fiscalizadores, además de todo esto, siempre son los mismos pasajeros. Pueden denunciarse que detectan alguna irregularidad, alguna anomalía, sobre todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, Karim, también en algunos vuelos que hemos visto también que van llenos en algunas oportunidades. No hay alguna restricción en ese aspecto. De todas maneras, son situaciones que en algunas oportunidades, por supuesto, no dejan de preocupar. Se está trabajando también en distintos protocolos, ir perfeccionando, mejorando también distintos ámbitos, sobre todo también las tecnologías que están adquiriendo en los aeropuertos, también la tecnología que tienen algunos aviones, por ejemplo, para ir, o al menos en cierta medida, ventilando también el aire, ir generando también o refrescando el aire al interior de los mismos aviones durante los desplazamientos, los vuelos a distintas partes de nuestro país, y también al exterior. De todas maneras, se está cada vez más reactivando el sector. Recordemos que hay una baja importantísima en la cantidad de vuelos, en el número de pasajeros. Ya les voy a contar también acerca de aquello, porque se entregó un balance sobre la cantidad de pasajeros que han volado durante el mes de agosto y también en lo que va del año. Vamos a escuchar primero también lo que nos ha señalado No Pudahuel, que es en este caso la concesionaria que está a cargo del Aeropuerto Internacional de Santiago. Y ahora con esta baja de las limitanzas para viajar, va a ser un gran apoyo para el equilibrio económico, para los trabajos también que han sido afectados por el turismo, y también para las aerolíneas que han confiado en operar en este aeropuerto. Es por eso que este mensaje es muy importante y también hemos sugerido a las autoridades que la aduana sanitaria, como va a recibir mayor porcentaje de pasajeros en el futuro a partir del lunes 28, también se vaya modificando, pero siempre cuidando la salud de las personas primero. Recordar que las posibilidades de contagio dentro de una aeronave, de acuerdo a un estudio del MIR, es 0,002%, si es que se cumplen todas las condiciones, y dentro de los aeropuertos alrededor del 2%. Bueno, muy importante también ese antecedente que nos daba conocer Branco Carlesi. Con respecto también a este informe que yo le señalaba a Karim, hay un informe que se entregó, un informe aeronáutico, en agosto. Se transportaron 187.000 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales. Es, al menos lo que se señala además en este informe, bastante preocupante. Dado también la pandemia, un 91% menos de pasajeros con respecto al año 2019. Y entre enero y agosto, en lo que va de este año, se han transportado cerca de 7,2 millones de pasajeros. Esto es un 58% menos que igual periodo del año 2019. Todo esto debido a las restricciones de movilidad y también las cuarentenas debido a la pandemia. Todo esto producto, por supuesto, del coronavirus. Hay una baja importantísima de cerca de 10 millones de pasajeros menos. Tanto esto se considera en vuelos nacionales como también en vuelos internacionales. De todas maneras, se está reactivando poco a poco este rubro, el sector, debido a que también se han ido levantando algunas medidas de restricción. También las cuarentenas. Pero de todas maneras, se reconoce desde las distintas empresas del sector que todo esto va a tardar años en poder volver a la normalidad. Escuchemos lo que se nos ha señalado al respecto. En lo acumulado del año, llevamos más de 7.200.000 pasajeros. Lo que en comparación con el año anterior, el acumulado de agosto, era de más de 17 millones de pasajeros a esa fecha. Y por lo tanto, representa una caída del 59,8%. Sin embargo, estas cifras, siendo negativas respecto al año 2019, representan una leve mejora respecto al mes de julio del año 2019. Lo que esperamos que con las medidas anunciadas por la ministra anteriormente, y con el cuidado de todos los pasajeros y el aporte para que podamos ir avanzando y no retrocediendo, que estas cifras se vayan mejorando constantemente. Se está reactivando el sector, los servicios de buses, también de aviones, todo esto en la medida también que se van desconfinando algunas ciudades. Y ahora entonces, a partir del lunes, comienza a regir y va a estar disponible este permiso para viajar entre algunas comunas. Todo, lógicamente, bajo esta restricción, ¿no? Solamente en aquellas comunas que estén en fase 3, 4 o 5. Mantener las medidas sanitarias, eso también muy importante en aeropuertos, en aerolíneas, en los buses, y lógicamente también entre los mismos usuarios. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Pato. Que estés bien. Buenas tardes.